hoy vamos a cambiar los filtros y el aceite univisa 6 l un motor 1009 tdi del 2007 creo que es si 2007 seguro así como se hace un mantenimiento los cuatro filtros y aceite nada más algo sencillo estos son el aceite yo en la tapa poner el sol yo he cogido este el el porque eso es lo que me ha traído con los filtros y ya está yo realmente no uso cualquier tipo de aceite porque como es un coche que yo lo uso no usar un tiempo como se va a usar un tiempo el coche lo voy a usar yo y yo le meto cualquier tipo de aceite como lo saco a una media de 8 mil kilómetros yo lo saco para afuera no lo hago no lo dejo más 8 mil kilómetros y le meto otro aceite nuevo aceite y filtro 8 mil minutos aceite y filtro un coche que lo tengo para mí y da igual si le metes un castor si le metes ese es lo mismo así que vamos al lío primero vamos a abrir el aceite ya tengo aquí la llave puesta y a ver si sale bien la primera es un 19 no tiene pinta de bueno lo voy a probar mejor que esta nueva ya está ya aflojado vamos a abrirlo de aquí se quedó es largo el tornillo la rosca que tiene por lo menos no tiene una pérdida de aceite vale vamos a dejarlo que drene y luego seguimos abro también el filtro ahora tengo la llave puesta esta debería de estar flojo es una tapa de plástica no se aprieta tan fuerte no está mal no estaba eh pero así se le hace mantenimiento completo y seguimos bueno este es el filtro la tapa le vamos a poner la junta nueva y lo metemos para dentro ahí vale este es el filtro la tapa esta es el filtro la tapa Ya le puse el filtro, vamos a apretarlo con la punta nueva, ponemos la llave aqui y ahora le damos la apretar, luego seguimos. Vamos a cambiar el filtro de gasoil, que es este, he quitado las abrazaderas, vamos a sacarlo y ponemos el nuevo. Vale, estoy tambien con el filtro de aire, ya se lo hemos cambiado, este es el suyo de ahi, muy feo, este es nuevo, vamos a poner la tapa y queda el de polen, y metele el aceite. Vale, estamos sacando el aceite, vamos a echarle entero, vamos entero, tiene que quedar medio litro de momento, y luego le hacemos en nivel. Estamos aqui para cambiar el filtro de habitaculo, fijaos lo que sale de ahi, fijaos lo que tiene macho. Fijaos lo que hay, y para no cambiar el filtro de habitaculo macho. Todo eso se va para dentro del habitaculo cuando tu vas con un coche. Vamos a limpiar de una cena y le ponemos el filtro de agua. Vale, asi ya tenemos el filtro cambiado, tambien hemos limpiado ahi, y concluimos el cambio de esto, ya por hecho. Vale, asi que todo quedo perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.